¿Cómo saber si mi perro tiene hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una enfermedad endocrina que puede afectar a los perros. La causa es la producción insuficiente de hormona tiroide provocada por la deficiente actividad de una glándula llamada tiroide. Es una enfermedad frecuente y tienes unos síntomas bastante fáciles de reconocer. Las causas. En los perros el hipotiroidismo es casi siempre primario, es decir, está causado por un problema en la propia glándula tiroides que no es capaz de producir hormona en una cantidad suficiente. Estos problemas en la tiroides pueden estar provocados por tumores, por enfermedades autoinmunes en las que la propia defensa del perro atacan a la glándula o por una atrofia del órgano de causa aún no bien aplicada. En cualquier caso, el hipotiroidismo suele aparecer en perros adultos jóvenes de entre 2 y 6 años. Los síntomas. Los síntomas del hipotiroidismo en perro más comunes y fáciles de reconocer son aumento de peso, intolerancia al ejercicio, letalgo, debilidad y alopecia. Esta alopecia suelen ser, como casi todas las causadas por alteraciones endocrinas simétricas bilaterales en ambos lados del cuerpo, pudiendo afectar a la cola y no suelen cursar con picor. El diagnóstico. Los síntomas anteriores pueden estar causados por otra enfermedad, además de por el hipotiroidismo. Por eso, es necesario un diagnóstico veterinario. Puede detectar bradicaldia, ritmo cardíaco más lento, anormalía analítica como un aumento de colesterol en sangre y en ocasiones anemia. Lo más fiable para el diagnóstico es un estudio de los niveles de hormona tiroidea en sangre. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.